Y diversos colectivos se concentraban ayer frente a la Asamblea Regional para pedir que cuanto antes se abra en Cartagena la unidad de detección precoz de las enfermedades de transmisión sexual. Una petición que se hace en plena crisis sanitaria para recordar que una vez que la COVID-19 esté controlada, el VIH seguirá afectando a cientos de personas. Es un día para estar contenta, un día para celebrarnos, un día para emocionarnos y hasta un día, si hay que llorar, para llorar. Porque tenemos que ser conscientes de todo lo que hemos avanzado en esta lucha. Decenas de personas de colectivos como Galáctico Visibles o la Asociación Crisalis se unían ayer en las puertas de la Asamblea Regional vestida de rojo para pedir que cuanto antes se reabra la unidad de detección precoz de la SEDS. Es una unidad de prevención, de diagnóstico y de tratamiento posterior en caso que lo necesite. Sobre todo para dar a conocer la realidad de las personas que viven con VIH en la región porque el tema del estigma se sigue perpetuando. Algo que es vital para muchas personas y creemos y apoyamos totalmente este acto. Un servicio en Cartagena muy necesario tras conocer el número de personas afectadas por el VIH en el último año. En 2019 los casos de diagnóstico de VIH positivo han subido en 15 personas más con respecto al ejercicio anterior. Los colectivos sostienen que el cierre de la unidad en la Plaza San Agustín durante diez meses ha dificultado el diagnóstico precoz. Hubo una reapertura pero fue una especie de, nosotros lo hemos llamado una especie de performance, vamos a ponerlo para que esto se olvide y en cuanto han podido lo han vuelto a cerrar. La unidad tal y como la hemos conocido durante estos 30 años no va a resultar. Una petición que se hace tras la inauguración del monumento conmemorativo a las personas fallecidas por SIDA y en plena crisis sanitaria porque... COVID pasará, el VIH quedará. Además de recordar desde la asociación Crisalis la importancia de luchar por evitar que las personas se sientan apartadas. Y eso hay que erradicarlos, no podemos seguir así, la sociedad debe avanzar. También en el ámbito de las familias algunas veces esos menores reciben un rechazo. Este acto se cerró con la lectura de un manifiesto para recordar el compromiso de todos los miembros. Podemos ser de los colectivos, de las comunidades, la LGTBI, de las más comprometidas con estas infecciones y con esta enfermedad que es el SIDA. Estamos contentas porque por fin Cartagena hoy es una ciudad más amable y si me permitís también es una ciudad más justa. Más justa en la lucha por frenar esta enfermedad que califican de pandemia y necesita que esta crisis sanitaria del coronavirus no pare la investigación y detección. Hoy más que nunca estamos viendo como las consecuencias de esta crisis se intensifican las poblaciones socialmente más vulnerables. Durante los periodos de confinamiento y también en la actualidad hay diversos factores como el cierre de clínicas de ITS, entre ellas las de la Plaza San Agustín que tras más de 30 años ha dejado de prestar servicio en Cartagena. No podemos permitir que esta crisis cede de nuevo en las personas más vulnerables y que ninguna persona se quede atrás. Necesitamos leyes que garanticen el acceso universal a la salud. Una salud que hay que cuidar para que las enfermedades no nos ganen el pulso. La salud que hay que cuidar para que las enfermedades no nos ganen el pulso. No se hable para que las enfermedades no nos ganen el pulso. La salud que hay que cuidar para que las enfermedades no nos ganen el pulso de la salud.